Eso también es el domingo en que se celebra la juventud. La Iglesia pues sabe que la juventud es el futuro del mundo, el futuro de la Iglesia y por eso atraerlos también a los jóvenes para que no se sientan de ninguna manera rechazados y hablar con ellos, comprender. Ahora estamos también, pues el Papa acaba de sacar esa exhortación apostólica de Cristo vence, que es para los jóvenes especialmente, para que ellos se sientan también que lo mejor de sus vidas es creer en Jesús como el Hijo de Dios, seguir sus mandamientos y formar comunidades auténticas en las familias y también sociales, políticas, donde nunca reine ni el odio ni la destrucción.